Estamos acá en el refugio de Kite Patagonia, en el centro de Esquichapelco. Donde tenemos un lugar, una plataforma para que el helicóptero nos pueda llevar hacia otra montaña nueva. A un secret spot que tenemos para hacer el snow kite, que es increíble. Esa parte donde el helicóptero viene llegando hacia vos y te van armando los grupos y te dan la charla técnica de cómo abordarlo y de eso. Y además, ya hace que estés adentro de esta experiencia. A punto de vivir la experiencia del snow kite. Yo kiteo hace 10 años, pero va a ser mi primera experiencia en esto del snow kite. Estamos a punto de despegar. Vamos a ver qué onda, cómo nos va. Lo que solemos hacer es nos reunimos todos acá, los integrantes, el grupo, y vamos de a poco subiendo al helicóptero. Y el helicóptero nos va llevando en grupo a este lugar. Bienvenidos. Si bien el helicóptero acá se lleva como todas las fotos y los videos, hay dos temas muy importantes. Uno es el tema de seguridad para poder ingresar y poder salir al helicóptero y aprovechar al máximo su tiempo. Y la otra, que es la más importante, es poder llegar a lugares donde no hay más que naturaleza y el humano todavía no lo piso. Ese no pisarlo es a veces como sentirse en la luna de esa primera bajada del helicóptero y sentir tu huella en esas 800 hectáreas, en esa extensión de nieve en la que vamos a estar todo el día. Una vez que estamos todos reunidos, armamos un campamento base y desde ese lugar armamos la operación donde todos vamos a hacer snowcarts. Todos tienen la posibilidad de ir desde lo más fácil hasta empezar a lograr un nivel cada vez más alto. Entonces, por eso es muy disfrutable este lugar. Y gigante, es gigante, es gigante. No hay estructuras, no hay absolutamente nada. Es un campamento de kites, de esquí y de snowboard, en donde cada uno va cuidando a la persona que tiene cerca, porque lo más importante es mantenerse seguro en un lugar donde cualquier rescate puede ser dificultoso. La verdad que lo vengo esperando hace un año, así que con este día estoy muy, muy feliz de todo lo que vamos a vivir. Espero que lo puedan disfrutar con nosotros un poco y vivir esta experiencia que creo que es única. Como mujer, es un desafío enorme. Ahora vamos a kitear un poco, a hacer esto de snowkite. El lugar es una plataforma lo suficientemente grande como para que depende de cada nivel y cada persona pueda tener su espacio y su lugar para poder hacer snowkite tranquilo. Tenemos desde zonas para principiantes hasta zonas con pendientes de montaña como los más avanzados y hasta poder volar por los aires, como decimos nosotros. Es alucinante unir muchos mundos y muchos mundos que me encantan, como es el kite, el snowboard, la montaña, el mar y todo. Vivirlo en una sola experiencia, la verdad que es alucinante. Yo la verdad que cuando kiteo me desconecto, no pienso en otra cosa. La verdad que me conecto mucho con el aquí en Alagora. Esto de poder vivir la naturaleza en primera persona y conectar un poco lo que es la montaña, el viento, de todo en un solo deporte, de la verdad que es increíble. Estoy muy, muy agradecida, estoy muy emocionada, así como lo pueden ver. Es bastante más cansador, o se me hizo más cansador que en el agua. Y siempre te dicen que tenés que tratar de guardar un poco de energía porque la última parte es la difícil. Claro, la adrenarina lleva su papel, entonces uno quema piernas ahí arriba en esa planicie tremenda de 800 hectáreas. Y después ya vamos guardando todo al fin de tarde para poder desembocar en un rancho que nos están esperando con una comida increíble. Ya para el fin de la tarde nos reunimos y viene la segunda etapa del viaje que tiene que ver con un freeride en un fuera de pista. Lo que la hace es, de vuelta, volver a ese vértigo de estar en la montaña y de sentirnos atrapados o inmersos en la naturaleza. Podemos hacer un freeride desde cota 1000, 2000 de altura, desde donde estamos nosotros haciendo snowkite, todo en bajada libre. Probar y vivir experiencias nuevas para mí es todo lo que está bien. Es el encuentro donde todos nos juntamos a charlar, a brindar, a comer, a disfrutar, a recordar todo lo que fue el día. Porque obviamente siempre la parte social, el abrazo, el encontrarnos todos y rememorar lo que fue un día exitoso. Y siempre, mientras salga bien todo esto, es un día para toda la vida. Empezar a compartir todo este día que va a quedar en la marca, en tu cuerpo, en la piel y en tu historia para poder compartirlo con todas esas personas que querés. Vivir esto es una experiencia única. La verdad que este lugar es imponente. Creo que es algo que se vive una vez. Disfrutamos de todo esto y a vivir, a vivir la vida.